Bueno y recuerden que aquí pueden cotizar su apartamento en el edificio H2 en el complejo Plaza Boca Grande y su perfil ubicado, centro comercial al lado, comida, bancos, cajeros, tiendas y claro, la playa al frente Puedes cotizarlo con GICU Travel y con GIP Travel también, nuestro aliado de confianza Recuerda, contáctanos y haz tu reserva segura Relax, take it easy, for there is nothing that we can do this Take it easy, we need our meal, we need our meal It's as if I'm scared, it's as if I'm terrified It's as if I'm scared, it's as if I'm playing with fire Scared, it's as if I'm terrified Are you scared, I'll reply